Muchísimas felicidades por un evento de esta índole que llega por primera vez a la ciudad de Jalapa. ¿Cómo se siente usted de este recibimiento? Vemos demasiada gente y principalmente muchos jóvenes en este evento. Precisamente lo hicimos pensando en ustedes, en los jóvenes, pensando en la gente jalapeña, en la gente de la región, de esta importante zona de Veracruz. Pensando en que Jalapa, que es la capital de nuestro estado, recupere esa denominación de la Atenas Veracruzana. Este encuentro de literatos, de músicos, de periodistas, de intelectuales, de artistas, nos ratifica que los veracruzanos vivimos con mucha armonía y que vivimos en un ambiente de tranquilidad, en donde tienen la oportunidad de expresar sus ideas, de poder convivir con grandes pensamientos y de grandes mentes como Richard Ford, como Piagli, con todos estos que han estado por acá y que van a estar durante estos cuatro días en esta convivencia importantísima para la cultura, para el arte de nuestro estado. Sabemos que es el primero en su tipo aquí en la ciudad de Jalapa. ¿Se pretende que haya más? Claro, por supuesto. Cada año realizaremos el Hey Festival. Es parte del compromiso que hizo el gobernador, el doctor Javier Duarte de Ochoa, de darle a Jalapa ese sentido cultural que ha tenido y que además el próximo mes tendremos el festival de cortometrajes, el Filmarte, en donde también habrá una expresión cultural, artística basada en la cinematografía. ¿Un mensaje para todos los jóvenes y todas las personas para que vengan y asistan a este Hi Festival? Pues los invitamos que vengan a convivir, que vengan a intercambiar ideas, que vengan a escuchar estas mentes brillantes que hay en otras partes del mundo y que nos vienen a compartir su sensibilidad. Ahorita vengo yo del Teatro del Estado, de la Sala Emilio Carballido, en donde los editores del gran maestro Sergio Pitol le rinden un reconocimiento a la palabra escrita de Sergio, en donde la llegada de Elenita Poniatowska y de todos ellos realmente nos enriquece, nos fortalece como veracruzanos a través de la cultura. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!